Cuatro puntos importantes de las elecciones de hoy en Colombia. Primero, Petro perdió en la capital, que siempre votó izquierda extrema y que tenía de candidato petrista para la alcaldía a uno de sus más poderosos alfiles. Segundo, las principales ciudades eligieron alcaldes de centro o de derecha, ninguno de Petro. Tercero, Mario Alcocel, primo de la esposa de Petro, perdió su contienda por la gobernación de Sucre. Cuarto, figuras valiosísimas que nunca habían estado en política como Luis Guillermo Vélez y Daniel Briseño llegan para dar un real cambio. El resultado de las elecciones regionales de hoy en Colombia es un golpe duro para Petro, en tanto que significa un rechazo a las políticas de izquierda que han sumido a Colombia en el desastre y la delincuencia. Pero en ninguna medida son garantías del fin del petrismo. El error que cometió Colombia es muy grave y esta es apenas una pequeña batalla de todas las que tendrá que dar para salir del camino equivocado que tomó. A celebrar, pero con los pies en la tierra y conscientes de que el camino es largo y duro.